El día 10 de noviembre Salieron desde el guerrero con débil allá y cruzado El rumbo que yo llevaba era San Diego Mementado Al llegar al río grande se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro que aquí somos dos nomás Y de hacerle de mí y a Leandro que Andróle dice que no Miren que yo estoy enfermo así lo quisiera y vivo Al fin de tanto el citarro que no nos acompañó El ladrón más del tirán fue el primero que murió Música Silvano con tres balazos lo haría que estaba hablando Mátel de Rinchesco vale ya no me estoy preguntando Le preguntan por su nombre, también en su dirección Me llamo Silvano, gracias, soy de China Nuevo León Música Ya con esta me despido, los versos aquí y acá Se les concedió a los ríos, la trueno y terciencia Música 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 Música